Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuuh! ¡Gracias! 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 Ya no te veo Siempre veas hacia la derecha hacia la derecha hacia tu derecha Ya te vi, ya te vi Tú sigue corriendo que ya te vi Aquí tengo la mano ¡No! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Aquí! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Que viene la campeona! ¡Felicitaciones! ¡Muchas chicas! ¡Hola! Por ahí anda Legna ¿Ya lo viste? No, le dije que lo voy a visitar aquí en frente No, así que lo sentó Gracias Gracias